¡Suscríbete al canal! Algún ruido que puedas bailarlo, un sonido que hará Algún ruido que puedas bailarlo, también saltarlo y cantarlo Un sonido hace tú Toca tu guitarra, crom, crom, crom Golpea con tus pies, voy, pom, pom, pom Y con tus manos, voy, clac, clac, clac Baila y fuerte, gritarás Salta y fuerte, cantarás Un sonido crearás Algún ruido que puedas bailarlo Un sonido crearás Algún ruido que puedas bailarlo, también saltarlo y cantarlo Un sonido hace tú Este ruido Bailaré Siente el ritmo De la cabeza a los pies Al tambor, voy, clac, clac, clac A los platillos, voy, clac, clac, clac El bandero Baila y fuerte, gritarás Un sonido crearás Algún ruido que puedas bailarlo Un sonido crearás Algún ruido que puedas bailarlo, también saltarlo y cantarlo Un sonido hace tú Un sonido hace tú Un sonido hace tú Todos aquí nos dirigiremos Versión en español, doblajes internacionales, team ¡Gracias! ¡Gracias! Velocchio ¡Gracias! Cuando los actinos ¡Gracias! ¡Gracias!